GANES TO PUCKER 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 Soy el amo del puto calabozo Con mi mano, joya, bestia, abro cualquier chozo Me paseo en calzoncillos como en casa Los vecinos indignados le dan ya está, basta Me queda cuerda pa' lo que venga Te quedan años tragándote en mi mierda Mami me quiere, me arropa por la noche Me susurra en el oído Y me dicen no abandones Alimento una familia numerosa Que siempre tiene hambre y no tragan cualquier cosa Estoy sentado bajo la espada de Damocles Analizado por el día y por la noche Soy como jupas metidos en mi casa Os abrí todas las puertas, que no os falte nada Pero que pasa, que soy algo salvaje y me va la soledad Mami quiere que te largues Ya es demasiado tarde Mamá quiere que te largues Ya es demasiado tarde Mamá quiere que te largues Ya es demasiado tarde Ya es demasiado tarde Mamá quiere que te largues Ya es demasiado tarde La vieja quiere que te largues En mi cuarto de operaciones Se crean tramas Yo y mis compinches Yo y mis compinches Basta ya en el top de la premiere Y tú Tocándome los cojones No das sombra Ni eso Crio musculoso Solo son los chispazos Del típico payaso Paso Esta mano la gané yo Deja de hacer 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 Vamos choke Llegados Lo pecado Qué muy bonito Ajá Lo pecado Más Qué muy bonito Gracias por ver el video.